La probabilidad de corte de llamada, la probabilidad de llamadas fallidas y más análisis que se puede hacer en este bloque de la ISDN. Pero hoy día lo que vamos nosotros a conocer es que si bien al lado izquierdo ustedes ven la PSTN, ven ahí debajo del teléfono, es decir, casi debajo del teléfono hay un aparato blanco. Este aparato blanco tiene un cable negro, el cual a través de un puerto, creo que es el puerto 6 de este aparato, está conectándose al teléfono. Y debajo del teléfono hay letras pequeñas que dice EXT11, tal vez es el anexo 11. Quiere decir que si alguien en otro teléfono dentro de la corporación marca el número 11, entonces este teléfono que dice EXT11 va a empezar a timbrar. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Con este teléfono se está timbrando el EXT11 y otro le quiere hacer una llamada, el teléfono EXT11 ya no recibirá más llamadas. Porque la línea está ocupada. Bien, ahora, al lado derecho del pequeño servidor ustedes ven dos puntos de acceso donde dice línea 1 y dice línea 2. ¿Verdad? Se llega a ver eso. Sí, dime. Sí, vemos ahí línea 1. Ok, dime, dime. Buenas. Va acá, va acá. Entonces se ve la línea 1 y se ve la línea 2. Bien. ¿Qué pasa, amigos? Les cuento. Cuando estamos dentro de la empresa y teníamos, en el caso de la PSTN, teníamos este aparato que se llama, ya llamémosle, Central Telefónica Analógica. ¿Ya? Entonces teníamos un equipo de estos hace mucho tiempo ahí en la empresa. Y bueno, el EXT11, el teléfono 11, llamaba al EXT12. Imaginemos que hay otro teléfono que se llama así, ya, EXT12, dentro de la empresa. Entonces cuando el 11 llamaba al 12, bueno, timbraban, se comunicaban. Cuando el 12 llamaba al 13, bueno, se comunicaban. Pero todo eso es una comunicación, la que llamamos por anexo. O sea, comunicación interna de la empresa. Pero ahora nos debe preocupar, ¿qué pasaría si el teléfono de anexo número 11, EXT11, o extensión 11, como también se le suele llamar, quiere hablar con un número que no se encuentre en la empresa? Necesita una red, o sea, pasar por una red privada. Entonces aquí partamos, determinamos la limitante. El servidor hacia adentro, hacia esos anexos de la extensión, es la red privada de telefonía. Y desde las líneas, estos sockets, de repente podemos llamar así, línea 1 y línea 2, hacia afuera, eso es la red pública de telefonía, lo cual significa PSTN. La red pública de telefonía es hacia afuera, y la red privada es hacia adentro. Entonces tenemos dos tipos de redes. Así como hoy en día tienes tu red privada en tu casa, la cual con ella tú navegas, tú desde tu computadora puedes hacerle ping a otra computadora, ¿no? Que se encuentra dentro de tu red, dentro de tu casa. Pero si quisieras hacerle ping al servidor de Facebook, a un servidor público, donde se encuentre en cualquier parte del mundo, necesitas pasar a través de Internet. Entonces necesitas un servicio público de acceso a Internet, que te lo entregan los operadores. Hoy en día, esta línea 1 y línea 2 que vemos en la imagen, también le estaría entregando un operador, que puede ser Movistar, Claro, AmericaTel, y todas aquellas que ofrezcan este servicio. De acceso a la red pública de telefonía. Entonces, ¿cuál era la limitante? Retornando, retomando la tecnología. Es que la línea 1, si alguien me llamaba, desde la calle, yo desde mi celular, marco al número que corresponde a la línea 1, que es de esta empresa, entonces la llamada ingresaba, y de repente el ex 11 que está ahí, vemos en la imagen, empieza a timbrar. Me contesta, hola, ¿qué tal? Bueno, ahora imaginando que la línea 1, pues, ¿no? Tiene el número de teléfono 754-500. Ya es la línea 1, a la cual llamaron, y en el ejemplo que les comenté a su momento, me llamaron y ya me contestó la extensión 11. Bueno, ahora desde la calle, me vuelven a marcar ese número, 754-500, y quiere ingresar por la línea 1, porque esa es la línea que tiene ese número. Entonces, esta, pues, lo que le queda hacer es rechazar la llamada, porque esta línea ya está ocupada. ¿Qué hacían las empresas en este tiempo? Acumulaban más líneas. Por eso, ahí vemos un caso con una segunda línea, tiene la línea 2. Entonces, la línea 2, el número de teléfono de esa línea 2, es el 754-501. Ya estamos hablando de dos líneas. La anterior terminaba en 500, la segunda terminaba en 501. Dos líneas. Y así podríamos avanzar con la 503, 504, 505, 505, y así avanzar tantas líneas, pudiese necesitar la empresa antiguamente, y obviamente ese tipo de conectividad, ese tipo de infraestructura, ese es engorroso en el tiempo, porque mientras más agregas líneas, más cambiado, más enlaces, y también, ¿saben qué es la parte más delicada? La parte más crítica es más gasto, ¿no? Mayor gasto en hacer un enlace, después otro, y más allá otro, y que tienes más probabilidad también de falla, ¿no? Que si se me logra uno, hay que ir a revisar, si me logra la otra línea, hay que ir a revisar. Y, pues, este tipo de tecnología quedó pequeña en el tiempo. Y aparece la ISDN, la que está al costado. Entonces, vamos a revisar aquí, que tenemos tres bloques. Tenemos un bloque a la izquierda, que es color, o sea, es un paralelepípedo, ¿verdad? Es una guinda, al medio hay un amarillo, y al lado derecho hay un anaranjado. Entonces, empecemos con el que tiene masa roja, ¿no? El de la izquierda. Este bloque que está más al lado izquierda. Si ustedes ven en el campo, en el descriptivo que está en la parte de abajo, dice 30 canales de 64 KBPS más dos canales de control. Bien, y esto les van a explicar muy bien cuando lleven su curso, ¿ah? De RDS, y créanme que les va a tocar de repente un ingeniero llamado Rojas, que tiene fama de jalar a todo el salón, como ha sido mi caso, ¿no? Todos mis compañeros, todos fuimos jalados y hemos llevado el curso por segunda vez. Es bien interesante, ¿no? Porque al final creo que te exiges y aprendes un poco más. Y más aún con el temor de que te van a jalar por la fama de profesor. Bien, entonces ahí tenemos este bloque del lado izquierdo, ¿sí? El rojo. Y el lado izquierdo de este, de este, esta figura, de este sólido rojo, vemos flechitas a la derecha, ¿no? Que dice 1, 2, 3, 4, y así hasta el 32. Lo que significa que todo, bueno, lo que trata de representar esto es que hay 32 canales. ¿Y qué tipo de canales son estos? Entonces, cada uno de estos números que se representan del 1 al 32, significa una línea del lado izquierdo de la PSTN. O sea, del lado izquierdo de la PSTN necesitamos un cable. Cada cable tenía una representación de un número telefónico, una línea, ¿no? En la PSTN. Pero cuando hablamos de la ISDN, precisamente en esta representación, el sólido rojo del bloque ISDN que estamos revisando, hay 32. ¿Pero por qué 32? ¿Para qué? 32 quiere decir que ahora vamos a usar un solo cable, ¿ya? Es decir, aquellos que trabajan, ¿no? Tal vez en cable estructurado, la mayoría, yo sé que en algún momento lo que ha hecho ha sido conectar su computadora, conectar la impresora a través de un cable de red, ¿no? Este cable UTP con conector RJ45. Entonces, hoy en día lo que necesitamos es eso. Un cable UTP que nos entrega el operador y con un conector RJ45 necesitamos, y por ese cable van a pasar 32 canales de atención. Pero ahorita les voy a explicar qué hay detrás de esto, ¿no? Pero ya estamos hablando de 32 canales. 32 por un solo cable. En la PSTN, si en la figura izquierda dice línea 1, línea 2, necesitamos dos cables. Si necesitamos 100 líneas, 100 cables. En el caso del, ya podemos decir E1, porque al lado derecho de este sólido rojo del cual estoy hablando dice E1, ¿sí? Ese de acá está siendo, o sea, sirve para 32 canales. Pero de esos 32 canales, dos, como lo dice el descriptivo en la parte inferior, son para control, ¿no? Dice 30 canales de 64 KBPS más dos canales de control. Ahora, en los KBPS, alguien de repente, yo de repente creo que la mayoría, ¿no? Ya sabe que ese significa kilobit por segundo, ¿verdad? Pero ese kilobit por segundo no es que lo llamen así, como una unidad muy original. Me refiero a que para que nosotros veamos 64 kilobit por segundo, es porque hay otros parámetros que en su conjunto lo conforman. En su conjunto lo hacen, le dan ese, determinan ese producto, 30 y 64 KBPS. ¿Y qué conjunto, qué parámetros, qué consideraciones son esas? Pues uno es el tamaño, el paquete. Recuerden que habíamos hablado que en ISDN se paquetiza la voz. Entonces, cada uno de los, cada uno de, para que se paquetice, primero les comento un poquito, para que se paquetice nuestra voz, yo en este momento estoy conversando. Mi computadora está recepcionando mi voz, pero esta voz, la cual yo emito, son ondas analógicas, ¿verdad? Son ondas muy inestables, tal vez. Cuando son recepcionadas por mi computadora, mi computadora necesita paquetizarla, digitalizarla, porque digital, a través de una red digital, a través de la red de internet, es que yo les estoy, o es que ustedes me están escuchando. Bajo ese propósito, entonces, es que se considera el tamaño de un paquete. Entonces, hay 8 bits, que es el tamaño del paquete. También se considera una frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es aquella usada para que, si bien mi voz, si se dan cuenta, yo en este momento estoy hablando y hablando y hablando, y en ningún momento me he callado o he dejado, en ningún momento he dejado de emitir un sonido. En todo este tiempo, ya, de todo este tiempo, yo puedo tomar de esa porción de voz que he emitido, imaginemos desde este momento, ya, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Del 1 al 6, imaginemos, yo tomo una muestra de toda esa voz que yo he emitido a su momento, pero mi muestra es del 1 al 6, la tomé, la atrapé. Ahora, esta voz, que ha sido analógica, necesito enviarla hacia los otros, en este caso, ¿no?, los otros participantes, necesito enviarla. Entonces, mi computadora lo que va a hacer es que, del 1 al 6, que he contado, lo tomó, lo atrapó, pero tiene que digitalizarlo. Digitalizar quiere decir que empieza a tomar una porción de cada, o sea, una porción periódica, podríamos llamarla, de todo ese tiempo que estuve hablando. O sea, toma, toma, toma muestras de todo ese espacio. Es decir, no manda mi voz completamente, sino que manda una porción, la cual, al otro lado, entiendan lo que yo he dicho. Por eso es que se habla a veces de fidelidad de la voz, ¿no? Porque muchas veces hay este tipo de operaciones, este tipo de muestreo, que no es muy fiel. Es decir, la voz se distorsiona, llega con menor calidad, y ¿a qué se debe? A que el muestreo ha sido poco riguroso, y muchas veces se usa esto para optimizar ancho de banda, ¿no? Si yo capturo una muestra, tal vez no muy exigente, no muy fiel, de menor calidad, consumo menos ancho de banda, pero sí logro mi propósito de que al menos me entiendan al otro lado. Más o menos en esos términos es que se basa este parámetro de 64 kbps, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, dos canales de control, quiere decir, hay 30 canales de 64 kbps que sí me transmite voz. Es decir, sí no funcionan para las llamadas telefónicas. Y dos canales que son de control, los cuales, estos de aquí, lo que hacen es, uno se encarga de señalizar, así le llamamos, y otro se encarga de sincronizar. ¿Sincronizar con quién? Ahora sí, veamos al lado derecho. Al lado derecho ustedes ven el E2. ¿Ya? Vemos E1, E2, vemos E3. Entonces, aquí de repente, por las preguntitas que me han estado haciendo, habrán escuchado la tecnología, o el acceso, ¿no? El conector, la línea, el tipo de línea E1, así como lo mencionan muchas veces los operadores, ¿no? La línea E1. Bueno, bien, de esa línea es la que hemos hablado, pero más adelante, dependiendo de la estructura de la red y ese DN, vamos a encontrar un E2. Entonces, un E2 es aquel que tiene cuatro entradas, pero cada una de sus entradas, si ven, estoy hablando de la figura de aranjada, ¿no? En el medio, cada entrada es un E1, y se inserta en un E2. Pero en el caso de un E3, más a la derecha, ahora, el E3 lo que hace es consumir o dar acceso a cuatro E2. Entonces, ese es un tipo de red de escalado que nos sirve, bueno, muy usado en el caso de los operadores, o ha sido bastante usado en el caso de los operadores, donde tenía que tener, se tomaba bastante en cuenta ese bloque de canales de señalización y control. Entonces, cuando hablamos de señalización, a lo que nos referimos, es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo para comunicarnos. Ustedes desde su celular entran al aplicativo, entran al WhatsApp, entonces presionan el ícono llamar, presionan el ícono llamar, y la intención de llamar desde el teléfono que ustedes tienen se dirige hacia aquel destino, obviamente con quienes ustedes quisieron comunicarse. Y ese destino, pues, aceptará la llamada o la rechazará, pero ha recibido una notificación. Entonces, el que un dispositivo y otro dispositivo se preparen para transmitir voz, ese proceso de que un dispositivo y otro dispositivo no se preparen para recibir voz de uno u otro sentido, de uno a otro usuario, se encuentra dentro del proceso de señalización. Entonces, va por ese lado. Más o menos vamos a ir viendo algunos protocolos, ¿no? Que demuestren un poquito más este tipo de conducta de los dispositivos cuando intentan trasladar voz a algún otro. Hasta aquí. De repente hay un comentario. Entonces, ¿qué les parece? Damos 15 segundos. Sí, una pregunta. En cuanto a lo que concierne a ICDN, cuando mencionas que es encapsulado la voz, ¿en caso de ICDN se trabajó bajo algún protocolo específico? Así es, así es. Efectivamente, gracias por la pregunta, Joseph. Efectivamente, las comunicaciones, casi todas las comunicaciones, tienen algunas normas que respetar, ¿no? Entonces, bajo ello, en ello se basa, o en ello está la consistencia de los protocolos de comunicación. En el ICDN sí hay un flujo de señalización. Entonces, bueno, como te dicen, ¿no? No tienes que saber todo para resolver problemas. Entonces, vamos a darle una revisadita. Una revisadita rapidísima para que ustedes también, cuando encuentren este caso en el trabajo, donde se encuentren, podrían buscar, ¿no? Vamos a ingresar aquí. Aquí, señalización, este, eso se llama, este, E1, vamos a poner, setup, message, ¿ya? Van a encontrarlo rapidísimo, ¿ya? Vamos a darle una revisadita. Tenemos acá imágenes. Acá está. Acá está. A ver, entonces, para que esto crezca, de repente podemos verlo aquí al costado de la imagen. Ya está. Aquí está, amigos, vemos un teléfono por aquí. Ya, al lado derecho. Aquí sí ven mi pantalla. Es mi pantalla, ¿verdad? Navegador. Sí, sí, me sentimos. Ya, buenazo, buenazo. Entonces, aquí, miren, dice ISDN. ¿Ya? Entonces, todo eso es la nube ISDN. Es decir, la red de los operadores, donde hay uno y otro equipo y más equipos, y tantos equipos, sea necesario para que un dispositivo que se encuentre en tu casa se comunique con mi casa. Entonces, ahí está toda esa red, ¿no? Todo ese tejido de equipamiento a través de conectividad. Y bien, entonces, miren, empecemos a revisar este flujo de comunicación. Y el lado izquierdo, debajo de este aparato donde dice MGC, aquí abajo empieza un mensaje hacia la derecha. Sí, hay un mensaje hacia la derecha. ¿Ya? Donde le dice, este, oiga, dispositivo del otro lado, yo te envío mi llamada. Le mando un mensaje a este tipo. O setup, se llama. Le manda la llamada. Entonces, el otro dispositivo le manda ese otro mensaje al procedimiento. O sea, sí, yo soy un dispositivo, el del otro lado, le dice, yo soy un dispositivo que soporta tu tecnología. Soporta la tecnología, entonces, vamos a establecer la comunicación y le avisan, ¿no? Ciertos parámetros que hay en la comunicación, ¿no? Van otro mensaje. Este, al final le dice el connect. El connect quiere decir aquel mensaje donde dice, estoy de acuerdo, establezcamos una comunicación. Y el otro le dice, está bien, estoy de acuerdo, que tú estés de acuerdo, que mandigamos una comunicación. Ya se da un poquito cargado, pero listo. Llamada. Es más, este, por acá dice, ¿no? Dice, llamada ring. Este, en algunas ocasiones yo lo veo como alerting, bueno, acá no lo he visto bien así. Sin embargo, el propósito es el mismo. La llamada establecida, acá dice, llamada establecida. Ahora les pregunto, si la llamada ya está establecida, quiere decir que está viendo voz. De un lado, hace el otro. Está viendo voz. Pero, cualquiera de los dos en cualquier momento podría cortar la llamada. Y si corta la llamada, debería haber o no un mensaje de corte de llamada. Entonces, este, lancemos, lancemos la primera preguntita. ¿Quién contesta? De repente, mirando el gráfico, nos puede decir si es que sí o si es que no. Cinco segundos. Entonces, buenazo. La respuesta es esta. Aquí vemos un mensajito que dice disconnect. Quiere decir que este dispositivo cortó la llamada. Cortó la llamada y, pues, el otro recibe esa notificación, ¿no? Entonces, hay un release, podríamos entenderlo, como aquel, aquel, aquella actualización del estado de la comunicación que hubo, ¿no? Entonces, el otro le dice, está bien, yo también actualizo el estado de esta comunicación y se cerró. Se cerró. Bueno, a ello se refiere con el flujo, el flujo de la comunicación. Pero tú mencionaste, o sea, yo hice una pregunta sobre el protocolo, el protocolo que se usó. Para esto, quisiera, antes de ingresar a un protocolo que sea propio de telefonía, que nosotros revisemos un poquito a otro. A ver, de repente, este de acá, ¿ya? A ver, el SYNC, ACK, la regla de tres vías. La regla de tres vías. Este es un ejemplo bien básico que cualquiera que estudia redes, o cualquiera, pues, así como ustedes, ¿no? Que están escuchando, que están compartiendo, ¿no? También un tiempo, puede entenderlo, puede manejarlo. Y es indispensable también. Miren, acá tenemos, a lado izquierdo, oye, sí, chicos, vamos a ver. Dime, acá justamente menciona Sebastián. Por favor, Sebastián, abre tu micro, por favor, para poder escucharte. Tiene una comparativa. ¿Me escucha? Sí, claro, claro, te escuchamos. Sí, lo que estamos haciendo es el de los tres pasos, creo que funciona, el de TCP, la capa de transporte. Así es, así es. Exactamente. Sí, es así. Funciona en capa de transporte. TCP, exacto, capa de transporte. Entonces, ¿yo por qué lo estoy mencionando aquí? Es más, telefonía se trabaja en la capa de aplicación. Es que yo menciono este ejemplo porque es el más popular en las personas que hemos revisado redes. Es lo primero que aprendemos y lo más probable que aquí los participantes ya lo entiendan. Entonces, en similitud a esto, es que se opera en telefonía. ¿Para qué? Para ese espacio de señalización, los protocolos de señalización. Entonces, bajo el alcance que nos ayudó este compañero, que comentó, ¿verdad? Tenemos aquí el cliente, tenemos un dispositivo. Y este, por decir, necesita una comunicación con el Facebook. Acá está el servidor, el Facebook. Entonces, le dice, oiga, necesito comunicarme con usted. Le mando este tipo de mensaje llamado sim. Oiga, necesito comunicarme con usted. Y el otro le dice, está bien, con esta parte del mensaje dice, ACK, le dice, está bien, comunícate conmigo. Pero a la vez le dice al otro lado del cliente, y yo te mando un sim para que te comuniques conmigo. Invitándote. Entonces, el otro lado le dice, en el paso 3, ¿no? Le dice, está bien, gracias por haber aceptado que yo me quiera comunicar contigo, y ahora acepto que tú te quieras comunicar conmigo. Y al final, los dos se pusieron de acuerdo para comunicarse. Iniciaron un flujo, o sea, aplicaron, ejecutaron un flujo inicial para la comunicación. Y seguido a esto, recién empieza el negociado para el servicio, tal vez, de Facebook, ¿no? Recién empiezas tú a recibir en el navegador web, tal vez, esa imagen de fondo azul, ¿verdad? De Facebook con blanco, porque ya sucedió. Ya los dispositivos se pusieron de acuerdo entre ellos para lo que van a transmitir con este proceso inicial, ¿no? En el que ambos se ponen de acuerdo. Esto, en realidad, se llama establecer una sesión. Entonces, ¿por qué yo les hablo de esto, establecer una sesión? Porque en telefonía, en el ejemplo que hemos visto hace un rato aquí, este procedimiento hasta la llamada, esto de aquí se llama establecer una sesión. Es decir, hasta esa flecha de dos vías verde donde dice, call established, ¿no? Llamada establecida. O sea, todo ese flujo que ha habido ha sido para establecer una sesión. ¿Pero de qué? De telefonía. Bien, a eso quería llegar, ¿no? Por eso mostraba esto de acá. Entonces, agradecemos a los dos maestrazos que nos han brindado su alcance con sus comentarios. Bien, entonces, ¿dónde estaba? Estaba aquí, estaba aquí. Ya está. Ajá, se retroceda un poquito. Listo. Entonces, en eso se basa, ¿sí? El ISDN es una manera de optimizar el canal para que a través de él se transmitan tal vez 30 sesiones y ya no solo una. Si seguimos hablando de evolución, ¿verdad? De aquellos recursos para la transmisión de voz, también, obviamente, no va a ser ajena. Y es más, esta es la que más se está desarrollando hoy en día. Dispositivos móviles. Si vemos al lado izquierdo, en la primera columna, hay teléfonos, o se perciben teléfonos estos que se doblan, ¿verdad? Inclusive hay modelos los cuales son teléfonos transparentes, y así múltiples modelos que van a salir en el tiempo, pues, no son ajenos a la evolución constante que se está dando. Y es que no solo debemos preocuparnos por un dispositivo, nosotros que estudiamos ingeniería debemos revisar lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque un celular es capaz hoy en día de soportar aplicaciones de hoy en día, y ¿por qué un celular muy antiguo no puede o tiene problemas? De repente alguien por ahí ha guardado un celular y que es un poquito antiguo, instala un aplicativo, o ingresa a Google Apps, o ingresa a la tienda de Android, ¿verdad? A descargar un aplicativo, y cuando lo hace, aquel aplicativo que se le instala en el celular, no es el que tiene su amigo o su compañero que sí tiene tal vez un celular, le da la posibilidad de tener un celular un poco moderno, ¿verdad? Algo un poquito más a la actualidad. Sino que el dispositivo, en su defecto, lo que ha hecho fue comunicarse con aquel servidor que entrega los aplicativos para instalarlos en nuestros dispositivos, y hubo un cambio de información donde se le dice qué tipo de dispositivo tengo, qué versión es, y en acorde a ello también es que se les despacha, a ese tipo de dispositivos un poquito antiguos se les despacha una versión del software un poquito antiguas, y se les instala, ¿no? ¿Por qué esa variante, no? ¿Por qué todo ello? Y es que hoy en día los dispositivos tienen mayores recursos de procesamiento, tienen mayor capacidad de comunicación, inclusive, porque ustedes de repente han escuchado, ¿verdad?, el Wi-Fi 6. Entonces el Wi-Fi 6 es una tecnología llamada, sí, que trabaja con un estándar también nuevo, que no es oficial aún, o sea, es decir, bueno, aquí la rama de ley triple, ¿verdad?, deben estar ahí, estén atentos, o sea, no es que sea una tecnología oficial, pero ya es comercial de todos modos, que trabaja con el estándar 802.11ax, ¿verdad? Y hoy la mayoría de celulares no cuentan con este tipo de acceso operando con ese estándar, ¿no? Usamos el 802.11ac o el 802.11agn y varios que hay todavía vigentes, porque cuando llegamos a casa los operadores, pues, no nos entregan un modem tal vez muy estable para usar una tecnología con un acceso, tal vez que sea, ¿no?, como el de casa. Muchas veces en casa dice, mi SSID es, digamos, en mi casa se llama Wi-Fi 1, pero de pronto mi celular, al revisar los SSID, o sea, aquellas opciones de acceso inalámbrico, en mi casa de pronto dice Wi-Fi 1-5G, o Wi-Fi 1-5G. Entonces, algunos modem tienen ese acceso, ¿no?, ese tipo de acceso, donde 5G se refiere para que navegues a través del estándar 802.11ac. Bueno, entre ello es que un dispositivo móvil, un dispositivo que también es de esta familia de teléfonos, debe, o está, ¿no?, a la vanguardia, al menos los que se publican hoy en día están en vacío, ¿no?, a la vanguardia es, hay teléfonos móviles que tienen mayores recursos que una laptop, inclusive, ¿no?, que están listos para hacer servidores, no sé si ustedes, ahí tal vez por curiosidad, se han instalado un servidor web en su celular, algunos se instalan un mismo Debian, ¿no?, y me acuerdo que un tiempo probé así, me instalé un Debian en mi celular, y sobre él empecé a editar comandos, es más, si ustedes tienen un iPhone, también le pueden hacer el jailbreak, bueno, quienes quieran, ¿no?, porque algunos no se atreven, piensan que se va a malograr, no cabe la posibilidad, ¿no?, o sea, de negar eso, ¿no?, sí, sí, se podría malograr, pero, bueno, quien tiene curiosidad lo hace, entonces, te permite trabajar con software libre dentro de tus dispositivos, por más que sean de Apple, aplicando ello, ¿no?, el jailbreak. Se entendería ya esta parte, entonces, la evolución de los dispositivos móviles, también están sujetos a la evolución de aquella tecnología a la cual nos permite la comunicación por voz. Esta es la infraestructura vigente, así es como operamos hoy en día, así es como aquella llamada de WhatsApp puede alcanzar a otro dispositivo, o WhatsApp, que se encuentre en cualquier otra parte del mundo, porque trabajamos con Internet. Hace un rato hablábamos de la ISDN, hablábamos de la PSTN, hoy en día las redes con las que los operadores ofrecen al servicio de Internet, mayormente son de infraestructura aplicando, ¿no?, ciertos estándares como, por ejemplo, MPLS, ¿no?, una infraestructura de MPLS donde hay múltiples routers, y por esa, dentro de todos esos routers, donde se encuentran, pues, miles de ellos, hay múltiples protocolos corriendo, ¿no?, el protocolo aquel que es el que comunica a los operadores, entre otros, y el protocolo anfitrión de Internet, se llama BGP, ¿no? Entonces, ya incurrimos a una infraestructura un poquito más compleja, inclusive, que no es ajena, obviamente, a las tecnologías antiguas. Si bien es cierto, es Internet, hoy la tecnología, la tendencia es esta, ¿no?, Internet, y con el tiempo esta va a ser aún, nos va a obligar a adaptarnos a ella, si bien es cierto, trabajamos con IP versión 4, pero debemos adaptarnos ahora a IP versión 6, el Estado ya está exigiendo a instituciones, obviamente nacionales, que implementen su infraestructura con IP versión 6, esta entidad del Estado que obliga a ellos, la PCM, este, si nosotros nos adaptamos a esto, nos ponemos al día con esto, pues nos va a ir muy bien al futuro, ¿no? O sea, pongámonos al día con IP versión 6, hagamos esas simulaciones que normalmente las teníamos en nuestro paquete tracer, las teníamos dentro de nuestro NSP, hasta HP también tiene su simulador, que no recuerda el nombre, todos los simuladores que pongamos, mientras no tengamos equipos de redes donde trabajar, donde simular, perdón, donde hacer nuestro podcast, pues usemos simuladores poniéndonos al día, ¿no? Bajo esos términos. Ahora, telefonía. O sea, hace un rato habíamos visto el tipo de línea telefónica, el cual había sido por un acceso E1, un tipo, línea telefónica tipo E1, como les comenté hace un rato, línea telefónica tipo analógica, sin embargo necesitamos conocer a través de internet cuál es el tipo de línea telefónica que se usa, y ese tipo de línea se llama SIP trunk, o sea, hace un tiempo cuando trabajamos con la PSTN se llamaba troncal analógica, o sea, analog trunk, troncal analógica. Con el tiempo pasamos al E1, entonces se llama trunk E1, o sea, troncal E1. Ahora, cuando trabajamos por IP, un despliegue a través de routers, en este tipo de red, se usa un protocolo, o sea, usa bastante un protocolo que inicialmente, inclusive, fue creado por Cisco, pero en el tiempo fueron tomándolo diferentes plataformas de software libre, como es el caso de Asterisk, es el protocolo SIP, que de repente ustedes ya lo han encontrado, lo han escuchado, ¿no? De tal vez otros seminarios, otras ponencias, compañeros o ingenieros de bastante experiencia comentan esto. El protocolo SIP es aquel que se encarga de la señalización, lo cual hemos visto un ejemplo hace un momento. Bueno, hacemos un poquito. Aquí tenemos esa representación, ¿cierto? La que les habías hablado hace un momento, ¿no? Tenemos el teléfono IP, bueno, si tenemos una empresa donde hay teléfonos IP, entonces, él necesita llegar, llamar a la calle, hace un rato habíamos dicho que necesitaba líneas lógicas o línea E1 para salir a la red pública de telefonía, ahora lo que hace es que el operador le entrega un router, y en ese router hay un punto de red, y ese punto de red es conectado a través de un cable, así como una computadora, a la nueva central telefónica, la cual es IP, y a través de ello es que ellos consolidan, ¿no? la comunicación hacia la parte externa. Entonces, aquí vienen interrogantes, ¿qué es una central IP? ¿qué es un teléfono IP? Porque, bien, hemos mencionado un poquito las tecnologías, pero no hemos conceptuado lo que son estas centrales telefónicas. Bueno, para eso, por acá hay un poquito a algunas marcas, bueno, hay una marca la cual la que les había mencionado hace un momento, cuando uno de los compañeros nos preguntó cuáles son las marcas con las que trabaja Somtech. Y bien, es un servidor, ¿qué tenemos? Un servidor, ¿sí? Un servidor, el cual, pues, al ser un servidor de hoy en día, lo que necesita él para ser parte de la red es un puerto RJ45, ¿no? Así como una computadora. Prácticamente, estamos hablando de un computador. Pero, hace un rato les había dicho, la red de internet, la red vigente, esta no es ajena a aquellas infraestructuras antiguas. ¿Y por qué? Porque muchas veces diferentes instituciones, diferentes empresas, todavía tienen líneas telefónicas tal vez antiguas, como el caso del E1. Tienen líneas analógicas, pero desean tener telefonía IP y desean que los teléfonos sean IP. Entonces, se les dice, está bien, vamos a trabajar con teléfonos IP, una central telefónica IP, y para que nos entregue, para que sea viable este proyecto, aprovechemos esas líneas telefónicas, las cuales tienes, que son por interfaz E1, por la ISDN, es que me vas a recibir tú aquella solicitud de llamadas. Permítanme un momentito que no me vaya a dar el cargador de la laptop. Un momentito.